¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer Y cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez Que dice que cruzamos camino de la frontera disfrutando a sorbitos la luna llena ¿Cómo no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover? Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino pero nos sobrarán las ganas de volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que suena diferente en tu futuro y en tu pasado en mi presente Cuenta hasta tres, empiezo yo primero Que así el efecto del disparo es más certero Ya me sigues tú, quitándole la prisa Mirando como la tortuga te hipnotiza Y nadie se hará el camino sin suerte Que aquí lo malo en algo bueno se convierte Cuando existe un sendero y te has convencido Así que empiézalo conmigo y echaremos a volar Cuando echamos a volar Y sé que sé que suena diferente en tu futuro y en tu pasado en mi presente Qué fácil es perderse de la mano, madre mía, agárrate Que el vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer Y pasa cuando estamos camino de la frontera Pobrecita, cansada, la vida queda Y cómo no voy a cansarla si no paro y nunca dejo de correr Y si no paro de correr Improvisemos un guión definitivo Que no tengamos más remedio que olvidar Que acerque todas las estrellas al camino Para que nunca falten ganas de soñar Y suena bien, parece que nos hemos convencido Solo tenemos que perder velocidad Hace ya tiempo que no estamos divididos Algo sobraba cuando echamos a volar Y echaremos a volar En nadie se haga el camino sin suerte Que aquí la pena en pedacitos se convierte En el mundo entero Y diritero No le hagas esperar He perdido sin quererlo los papeles que me he visto antes de ayer Donde estaban los consejos que apuntamos pa' que todo fuera bien Y ahora estamos camino de la frontera Disfrutando a sorbitos la luna llena Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover Aquí no para de llover Y si seguimos con el plan establecido Nos cansaremos al ratito de empezar Probablemente no encontremos el camino Pero nos sobrarán las ganas de volar Y empezamos a volar Y hemos sobrevivido Aunque no sé bien a qué Y es que andábamos tan perdidos Que no podíamos ver La alegría que se lleva el miedo Los buenos ratos El sol de enero Ver contigo que amanece Pensándote Cuenta hasta tres Empiezo yo primero Que así el efecto del disparo es más certero Ya me sigues tú Quitándole la prisa Mirando como la tortuga te hipnotiza Y nadie se hará el camino Sin suerte Que aquí lo malo en algo bueno se convierte Existe un sendero Y ya es convencido Así que empiézalo conmigo Y echaremos a volar Y echaremos a volar Nadie se hará el camino Sin suerte Que aquí la pena en pedacitos se convierte Guarda un mundo entero Y tiritero No le hagas esperar a ver con el día A ver con el día La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo